Para poder empezar con este tema, vamos a ir desarrollando otros temas próximamente que van a completar este tema de la enfermedad renal crónica. Ya no se usa la palabra insuficiencia renal crónica porque en realidad hablar de insuficiencia, hablamos de que renal ya perdió su capacidad funcional. Más hablamos de enfermedad renal crónica como un conjunto de síntomas progresivos que se van a ir juntando. Y en realidad la enfermedad renal crónica viene a ser el resultado final de varias vías de otras enfermedades renales. Es interesante cuando hablamos de enfermedad renal crónica porque en sí muchas de las personas realmente no saben qué es lo que sucede con su riñón. Y a veces desconocen si tienen algún daño renal. Y es interesante porque solamente es detectado en estadios muy avanzados. Eso lo vamos a ver cuando veamos el porcentaje en cada estadio, dónde hay mayor cantidad de pacientes. Y se van a dar cuenta que casi la medida se encuentra en un estadio ya un poco ya intermedio o avanzado. Entonces, vamos a definir qué es la enfermedad renal crónica, vamos a clasificar los estadios. Vamos a evaluar las cifras de laboratorios que nos van a ayudar a definir ello. A las complicaciones que se van a presentar con la falla renal y netamente estadificar el riesgo de pérdida de función renal con el desarrollo de las complicaciones que vamos a ver. Y qué hacer en cada estadio en forma muy resumida. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Es un daño renal progresivo, irreversible en muchos casos. Y es una enfermedad que se va a dar tanto en daño, tanto estructural como daño funcional. ¿Ok? Se va a dar en ese campo, tanto estructural como funcional. Se cree claro que este daño estructural es justamente el que va a llevar a que se haga un círculo vicioso como vamos a ver más adelante. Muy bien. Bueno, ¿no se nota bien? A ver, para ya entrar a fondo, ustedes van a tener que clasificar al paciente en cinco etapas o estadios de la función renal. Van a darle etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto es el valor normal de la tasa de quimioterapia de la normalidad? Entonces, ¿cuánto es? A ver, alguien que me pueda dar el dato, escribir o en todo caso hablar, ¿cuánto es el valor normal de la tasa de quimioterapia de la normalidad? ¿De cuánto a cuánto va? A ver, chicos, ¿cuánto es el valor normal de la tasa de quimioterapia de la normalidad? Nadie. A ver, nadie. A ver, chicos. A ver. Moray Serevia, coronel, pone de ciento y cinco metros, pone ya. Ese es el valor de la tasa de quimioterapia de quimioterapia de la normalidad estándar. Pero nosotros manejamos rangos en medicina. Es que hay un rango de normalidad. Que se dice de tal valor a tal valor, consideramos normal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A partir de setenta y cinco, a cinco. Setenta y cinco, no. Me parece muy bajo. No. De noventa a ciento veinte. Ya. De noventa a ciento veinte. Ya. Sí. Uno dice noventa, ciento veinte, hasta ciento veinticinco. Pero se considera dentro de ese rango de normalidad, ¿ya? Doctor, si de noventa a ciento veinte, entonces si mi tasa de quimioterapia me sale en noventa y cinco, ¿quién dice que estoy bien? En teoría está bien. Pero acá se considera como todos aquellos que estén de noventa para arriba, como estadio uno de enfermedad renal crónica. Y ahorita vamos a resonar por qué. ¿Listo? Entonces tú dices, no, pero doctor, sí es normal. ¿Por qué lo incluyen dentro de la enfermedad renal crónica? ¿Listo? Vamos a ver. El estadio dos va de noventa a sesenta. El estadio tres, o etapa tres, de sesenta a treinta. Etapa cuatro, de sesenta a quince. Y menor de quince, se cataloga como paciente que ya requiere probablemente una sustitución. Entonces, función renal normal, leve, moderado, ya grave. ¿Y requiere sustitución de función renal? Sí, porque o requiere diálisis o tienes que trasplantarlo. O sea, tienes que buscar el modo de prolongarle la vida. Si es trasplante, pues ya le estás dando un nuevo riñón y otra vez la funcionalidad de su riñón va a empezar de cero. Pero si es diálisis, bueno, dependiendo de cómo tolere la diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritano, cualquiera de los dos, y ver qué tanto tiempo va a poder su organismo soportar este mecanismo de reemplazo. Entonces, todos estos estadios dependen, como se dan cuenta, de la tasa de filtrado plomerular. Por tanto, la única manera que ustedes catalogan esto es calculando la tasa de filtración muscular. ¿Y ahora, por qué? ¿Cómo lo calculamos? Creatinina, C, creatinina más otros parámetros, tal vez. Recuerden que la creatina va a variar en función al sexo, al género, si es varón-mujer. Va a depender mucho de la masa muscular, depende mucho de la edad. Si es más anciano, tiene menos masa muscular, si es más joven, mayor masa muscular. Si es un joven que va al gimnasio, tiene mucho más masa muscular. Un joven que es más intelectual, que está más en los libros, hace mucho deporte, su masa muscular tampoco es mayor. Entonces, la creatina va a variar en función a ello. Por tal motivo, la tasa de filtración debe ser bien calculada. ¿Ok? La pregunta es, en este estadio 1, dice que todo paciente con función glomerular mayor o tasa de filtración glomerular mayor de 90, ya se considera como estadio 1. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideran? Se supone que está dentro del rango de normalidad. Porque justamente lo que les decía, ¿no? O sea, no porque tengas una buena tasa de filtración glomerular, no significa que tu riñón no esté siendo afectado. ¿Ok? Acá hablamos de factores de riesgo. Si yo tengo un paciente, ¿ya? Que tiene una lesión renal, por ejemplo, es diabético. Mi paciente ya es diabético y es diabético, ¿qué les digo? Por ejemplo, más o menos 10 años. Le tomo su tasa de filtración glomerular y sale el 100. Pregunta. ¿Ustedes creen que a pesar de que tenga una buena tasa de filtración glomerular, ese riñón no está siendo agredido por la glucosa alta? Yo creo que sí, ¿no? O sea, ya está dañándose, ya está siendo agredido y hay un factor de riesgo. Entonces, todo paciente con tasa de filtración glomerular mayor de 90, con algún factor de riesgo, que condicione, que pueda a futuro lesionarse el riñón, ya está dentro de lo que es una enfermedad renal crónica de estadio 1, ¿ok? Por ese motivo se incluye, a pesar de que tener una tasa de filtración glomerular sea normal, más de 90, ¿listo? Pero asociado a un factor de riesgo. El estadio 2, como les mencionaba, hay una lesión leve con disminución a la filtración glomerular, que ya hemos ido viendo, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, creemos que es una evaluación de la función renal. Hay que evaluar cómo está el filtrado, uno mira, la concentración de creatinina, el aclaramiento de creatinina, evaluación de proteinuria. Y ahí te les voy a decir por qué tenemos que ver la proteinuria. Y ecuaciones de estimación de filtración glomerular. Tienen que escoger qué ecuación van a usar, ¿no? Para poder, porque de eso va a depender su estadía, ¿no? Cabe recalcar que los estadios han sido calculados en función a lo que es el filtrado glomerular con creatinina. O sea, han sido creados en función a ello. Pero no usando las fórmulas de cálculo, por ejemplo, de Korkov-Prauss, o la de CPK-EPI o MDR. Entonces, no, no ha sido en función a fórmulas. Ha sido en función a la forma de cálculo de decreción que una vez aprendimos, ¿no? Que tenías que conocer la concentración de creatinina en la orina, el volumen de orina, la concentración de creatinina. Me dejo entender. Con esos parámetros calcularon las tasas de los pacientes renal. Ahora vamos a ir viéndolos, ¿no? Entonces, les hago una pregunta, ¿no? Entonces, se creó, por ejemplo, MDRD, ¿ya? Que es una forma de cálculo en la cual se trató de incluir varios datos, ¿no? Uno de ellos era la creatinina, la edad, el sexo y la raza, ¿ok? Entonces, este MDRD, MDRD, se hizo para raza negra y raza blanca. ¿Por qué? Porque se aplicó mucho para lo que es una fórmula en población estadounidense. Nosotros no somos estadounidenses. Por ese lado, un poquito como que no nos va a servir, ¿no? Nuestra población no es esa. La ecuación de Korkov-Gaul, este, de Korkov-Gaul, es una fórmula muy común. Ustedes la saben de memoria, yo sé que ya se la han aprendido, ya están listos para aplicarlo en cualquier momento. Pero es una fórmula creada hace mucho tiempo. Y ha sido creada en población con función renal alterada, ¿ok? Entonces, pacientes que ya tenían función renal alterada. Donde se tomaban parámetros de la edad, el peso, la creatinina, ¿ya? Y, este, y el sexo. Pero acá no había un dato que recién con los años se dieron cuenta que debía ser considerado. Y ese dato que debía ser considerado era específicamente la masa muscular. Muy aparte del peso, ¿no? Entonces, había parámetros que tenía que evaluarse. Pero más o menos, era una fórmula que, siendo sinceros, últimamente han demostrado que no son exactos. El que sí nos puede ayudar mucho es el aclaramiento de creatinina 24 horas, que sí nos va a dar un valor mucho más real. Porque ya es un cálculo en función a volumen de creatinina en sangre y en orina. Y nos puede dar un valor más exacto de la tasa de compresión normal. Este sería el ideal. Pero conseguir un paciente que orina 24 horas, normalmente lo conseguimos en pacientes hospitalizados. Pero en pacientes que son ambulatorios, a ver, diles que se vaya con su, con su galonera de, para que orine durante 24 horas. Pues a veces tienen que trabajar, tienen que hacer actividades, a no ser que sea un domingo y se queden, ¿no? De domingo a lunes y lleven el lunes. Que es lo que normalmente les pedimos a los pacientes, ¿no? Para que puedan, por lo menos, tener la facilidad de juntar su orina. Pero se ha creado una nueva fórmula, ¿no? Que es el CKD-EPI. Que es una forma en la cual se ha estudiado a pacientes con enfermedades crónicas. Pero también es una fórmula que se ha aplicado con pacientes con o sin enfermedad renal. Entonces, como que acá entra población con no falla renal. Me dejo entender. O sea, como que te permite poder calcular tu función renal en un paciente no enfermo. ¿Ok? Entonces, le dan un poco más de validez. Entonces, el CKD-EPI vendría a ser la fórmula que actualmente debería ser más usada para nosotros. Lo han clasificado tanto para raza negra, porque los estadounidenses también lo han aplicado para raza negra. Y también para lo que es raza blanca u otras. Entonces, acá toman la creatinina. ¿Listo? Como valor toman la edad. Principalmente dos parámetros. Pero esta fórmula carece de estudios de la parte del peso. Entonces, también perdía cierta funcionalidad. Entonces, crearon la fusión. La fórmula en la cual tanto medían. Solamente trataron de crear una fórmula que podría también incluir el peso. Entonces, se siguió modificando. Y se crearon, por ejemplo, la fórmula de Schwartz. En la cual él decía, no, la talla es importante. ¿Listo? Y una constante que calculó para niños y adolescentes y mujeres 0.7% y para varones, hombres y adolescentes 0.7% entre las personas séricas. Y también una fórmula más pediátrica en realidad. Y la fórmula que supone la asistatina C. La asistatina C también ya tiene su fórmula para calcular en función a la valor de asistatina. La edad, el sexo, si es de raza niña o no. Y esta fórmula de asistatina ha sido más usada en población también europea y estadounidense. No latinoamericana. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos una fórmula estandarizada específicamente para nuestra población. Pero es lo que más o menos usamos. El CpK-EPI y actualmente también la asistatina C. Pero, para ustedes, yo sé que no pueden abandonar su fórmula. ¿Por qué usamos esto tradicionalmente? Porque hasta el momento todos corrigen los medicamentos o la función o la depuración de C. Lo calculamos en función a esta fórmula. Y baseada en esta fórmula se hacen las corrupciones de los medicamentos. Ya se queda como forma tradicional. Pero creo que podemos ir modificándolo con el tiempo. Chicos, se ha visto que los pacientes que hacen falla renal crónica tienen presencia de proteínas en urina. Por tal motivo, muchos de ellos hacen microalbuminuria. ¿Listo? Y otros hacen macroalbuminuria. Y otros normal. Entonces, se ha visto que la detección temprana ayuda mucho. ¿Y por qué buscamos proteínas en urina? Porque se van a dar cuenta que la mayor población que genera enfermedad renal crónica son diabéticos. ¿Ya? Y se ha visto que ellos desarrollan fallas renales crónicas. Y vean, ¿no? En urina 24 horas. Ya, 30, 30, 300, el mayor de 300. Muestra aislada. En la cual se buscó la relación alúmina creatinina. Los valores son similares. Solamente que este es de 24 y esta es aislada. Procurando, ya que tenemos pacientes que no pueden juntar 24 por el trabajo, la fiesta, el visa, se ha tratado de buscar una relación. Y más o menos existe una relación, ¿no? Que nos permite acercarnos a medir estos valores de proteínura en urina. Y la otra es la muestra aislada de proteínas creatininas, no alúmina. Este es más selectivo y este es en general. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, más o menos, menor de 150 miligramos en 24 horas. Y la relación, más o menos, es, en este caso, denato alúmina. ¿Por qué son valores menos? Porque acá no es alúmina, sino es proteínas totales. Pero se ha visto que cuando tienes más de 0.3, esta relación proteínina-proteinina, ya se relaciona más o menos a, como si tuvieses más de 300 en función a alúmina pura. ¿Ok? Bueno, ya existen, ustedes van a encontrar calculadoras que ya, tú llenas nomás los datos. Quiero calcular la tarjetificación de un horario de tal paciente. Tú pones los datos y con qué fórmula lo quieres, ¿no? C-P-K-EPI, creatinina, C-K-D-EPI, cistatina, o quieres un C-K-D-EPI, creatinina, cistatina, vamos a mezclar ambos, ¿no? O un MDR, tú ya escoges qué tipo quieres y en función a esa ecuación que tú quieres, con todos los datos que tú llenas, te da todas las fórmulas, ¿no? Entonces, ya es mucho más práctico para tu celular, ya puedes tener toda la formación, ya no tenemos mucha preocupación en el cálculo de las fórmulas. Lo importante es que observes cómo puede variar ese valor en cada paciente, ¿no? Entonces, ustedes van a darse cuenta más o menos cuál sería el que más usan. Hasta el momento, el C-K-D-EPI, creatinina, es el que más estamos usando, y se ha agregado la cistatina, ¿no? Bien, chicos, acá lo que les mencionaba, ¿no? ¿Quién es el de las causas de la rena crónica? No se olviden, esto sí es pregunta, siempre les van a preguntar. Diabetes mellitus, diabetes mellitus, no se olviden. Le siguen vasculares, y la principal, vascular hipertensión arterial, hipertensión arterial, ¿ok? Glomerulares también, ¿ya? Intersticiales, no filiadas, enfermedad de reión poliquístico y mixta, ¿no? Pueden ser combinaciones. Por tanto, ustedes tienen que dominar muy bien cómo es la evolución de un paciente diabético, para coronar, porque esa es la enfermedad en realidad de condo, ¿no? El que más problemas nos va a traer. Bueno, solamente como resumen, miren, este de acá es nuestra función renal. Nuestra, partimos con 100, ¿no? Como promedio, ¿no? Entre 90 a 120, 95, ya pongamos el 100. Entonces, tú dices, muy bien. Me diagnosticaron diabetes. Entonces, pasa el estadio 1. Son cinco estadios. Ahora, no confundir, una cosa son los estadios de enfermedad renal crónica, pero acá estamos hablando de los estadios de la diabetes, de la nefropatía diabética. Solamente que era para que recuerden. Miren cómo aquí la función puede llegar casi, casi hasta 150 mililitros de fenómeno. Y después vuelve a bajar. Y en el estadio 3 de la nefropatía diabética, miren cómo se queda otra vez en 100. Y en el estadio 4, ¡pum! Cae bruscamente hasta llegar a un estadio 5, que ya es como una enfermedad renal crónica terminal y diálisis. ¿Ok? Pero observen cómo son los valores de albúmina. Conforme va, va avanzando el estadio 1, estadio 2, no hay mucho. El estadio 3 ya va superando, pero el estadio 4 y 5 ya se disparan. Y son rangos muy altos. ¿Qué significa? Que normalmente para los pacientes diabéticos, como su función renal está normal, y a veces mucho más, ellos piensan que no pasa nada. Muchos de ellos ya vienen cuando sienten que su función de orina baja y su orina se hace muy espumosa. Cuando un paciente diabético viene con poca orina, orina cada rato, pero en poca cantidad, y orina muy espumosa, ¿en qué estadio está? Estadio 4. Mejor entender. Y es un estadio ya casi, casi irreversible. Si tú lo captas al paciente en este estadio, por eso es que la microalbuminuria es muy importante, chicos. Lo captas antes del estadio 3. Se ha demostrado, y eso me gustó mucho en unos artículos que publicaron, tanto de salud natural, como que es la salud de medicina de estilo de vida, que se puede revertir de estadio 3. En pacientes diabéticos, me refiero de necropatía diabética, estadio 2, de estos aún. O sea, aún es manejado. ¿Pasado estadio de acá? No. Por tal motivo, es importante que ustedes como médicos, en este caso, que no lo generales, van a tener que captar al paciente diabético y decirle, hágase sus controles, su riñón, por favor. Porque si usted avanza y no se estudió, es casi irreversible en ese estadio. Y acá ya pues terminan. ¿Listo? Es importante eso que queríamos. Muy bien. Factores de riesgo. Acá viene lo interesante, chicos. Factores de susceptibilidad. Aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad que todo paciente anciano o mayores de 60 años, con la terapia de 55, puede desarrollar enfermedad renal crónica. Y se ha descrito que los pacientes mayores de 50 años, cada 10 años, van disminuyendo en 10 su función renal. ¿Listo? O sea, ya hay una disminución de la función renal. Historia de enfermedad renal. Si tu papá, mamá, algunos han tenido enfermedad renal crónica, pues puede que tenga un factor hereditario y eso puede causar masa renal disminuida. ¿Ya? ¿Listo? De repente lo han operado, ha perdido parte de la masa renal, ha tenido un problema infeccioso y la infección ha generado tal vez fibrosis y ha perdido masa renal. Esto es muy cierto, chicos. Bajo peso al nacer. Pregunten ese antecedente. ¿Tu parto fue normal? ¿Nació bien? O le dijeron que estuvo bajo peso al nacer. Se ha demostrado que los riñones inmaduros nacen con disminución de las nefronas y por tanto su capacidad de funcionar es menor y a futuro pueden llevarlos a fallas renales crónicas. Bueno, la raza afroamericana y susceptibilidades diabéticos e hipertensión. No se olviden, las dos primeras causas de fallas renales crónicas en el mundo, diabetes y hipertensión. ¿Quiénes son los que inician? Acá fácilmente ofrendas autoinmunitarias. Infecciones de las vidas urinarias, fármacos nefrotóxicos y ¿quién más? Diabéticos e hipertensos. ¿Quiénes hacen que se progrese la enfermedad? Ya yo lo inicio y si lo controlas, bien. ¿Pero qué es lo que tienes que controlar? Proteinurias, hipertensión controlada, tienes que lograr eso porque si está mal controlada, factor de progresión. Diabetes mal controlada, fumadores, disipidémicos, anémicos y todos los que tengan enfermedades cardiovasculares van a lograr progresar la enfermedad. Entonces, el cuadro clínico es el siguiente. ¿Ya? Para que se acuerden. Etapa 1 y 2, el paciente va a ser proteinuria y puede ser hipertensión. ¿Ok? ¿Ya? Es por eso que los diabéticos pueden, al tener proteinuria, tienen mayor tasa de filtración porque la proteinuria incrementa la tasa de filtración como un efecto osmótico, aumenta mayor. Y eso, y juntamente con la glucosa también. Entonces, se genera mayor tasa de filtración y por tal motivo también va a generar cuadros de hipertensión en algunos pacientes. En el estadio 3, el paciente va a tener ya trastornos metabólicos, hidroelectrolíticos, el cálcio, el fósforo. ¿Cuándo se detecta recién la anemia? Y es por lo cual vienen los pacientes en las enfermedades renal crónicas, en el estadio 4. Doctor, ¿qué? Estoy palio, siento que me estoy volviendo más palio, o sea, me he bajado de peso. Se siente signos de desnutrición. Y estadio 5, ya, el paciente se comienza a hinchar, hacen problemas urémicos, ¿no? y fallece. Pues, es una forma progresiva, se va acumulando. Por ejemplo, miren, cuando cae la tasa de filtración, más o menos, ¿este qué estadio es? ¿Qué estadio es este de aquí? Tercer estadio, ¿no? Pues, cuando vemos el tercer estadio, chicos, el paciente puede tener nicturia. Este cuadro lo he puesto porque me he dado cuenta que en este cuadro hacen bastantes preguntas para los exámenes de, pues, los del MIR, ¿no? Y era un cuadro muy bonito de resumen, para que tengan presente. Estadio 3, paciente hace nicturia, se comienza a orinar, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la tasa de filtración glomerular está aumentada y el paciente va a filtrar más y va a orinar más. Recuerden que esto es acumulativo, ¿ya? Es acumulativo. Entonces, en estadio 3, en la etapa 3, es donde se va a manifestar más y es por qué el paciente hace nicturia. ¿Hay alteración del metabolismo de fósforo calcio? Sí. Por tal motivo, como se altera el fósforo calcio, aumenta la paratormona, ¿ya? Aumento del fósforo en plasma. Recuerden, hay una relación. Si el fósforo aumenta, baja el calcio. Si el calcio aumenta, baja el fósforo. Es una relación inversa y disminuye la vitamina D. ¿Cómo tienen que hacer el tratamiento? Pues usted dice, señora o señor, dieta baja en fósforo, ¿ya? Hay que, este, vamos a restringirle un poquito, ¿no? El fósforo, ya no carnes, no muchas proteínas, eso fue una pregunta también. Y si es posible, darle que el antes de fósforo. Y el otro es darle suplementos de calcio, ¿ya? Por tanto, en el estadio 3, calcio. Observé en vitamina D, ¿ya? Porque estos pacientes al tener disminución de calcio y se activa el aparato hormona, van a comenzar a activarse su degradación de calcio en los huesos y va a comenzar a tener descalcificación y osteoporosis o osteopenia. Y eso conlleva al paciente a tener fracturas. Es muy común a veces que tengamos pacientes con fracturas. En el estadio 4, que realmente no debería llegar y es muy similar a lo que les voy a decir. Un paciente que tú logras captarlo hasta el estadio 3, puedes mejorarlo y tratar de que sea muy lenta su evolución. Pero si tú captaste o se captó al paciente en el estadio 4 en adelante, ya es difícil y solamente tienen que decirle al paciente que van a hacer todo lo posible por seguir controlando pero que sí o sí va a llegar a diálesis. ¿Ok? Si tú lo captas en el estadio 3 y lo manejas muy bien o el nefrólogo lo derivas tú en su muy bien momento, el nefrólogo puede mantenerlo mucho tiempo controlado adecuadamente. Entonces, miren la importancia de captarlo. Estadio 3, 4, ya el paciente está anémico. No se olviden, anemia normocítica, normocrómica. No sé qué en un caso clínico. Paciente con anemia normocítica, normocrómica. Entonces, recuerden, eso se da en pacientes renales crónicos. ¿Qué tratamiento se le da? Eritropolietina. Entonces, ¿en qué estadio se le da eritropolietina? Estadio 4. No se olviden. A partir del estadio 4 se le da eritropolietina. un efecto puede originar hipertensión arterial, ¿no? Pero, para que lo conozcan, suplementos de hierro, ¿listo? Controles neuroeséricos de paratormona y otros suplementos nutricionales, ¿no? Hay que ver ácido ascórbico, carnitina, ácido fólico, vitamina B12, que son suplementos que se le puede dar en este estadio, ¿no? Para mejorar la anemia. ¿Por qué? También se ha visto que hay déficit vitamínico. La acidosis, justo lo que comentaba su compañero, en otro es una acidosis metabólica en falla aguda, ¿no? Que se da rápidamente. Pero en este caso es una acidosis que se va a ir dando de forma progresiva, netamente acúmulo de aniones, ¿no? Sobre todo fosfatos que originan aumento de anión gap y esto también se va a presentar en las mediciones tubulares, no se reabsorre de bicarbonato, el tubularistar no se elimina hidrogeniones, por tanto el paciente hace acidosis metabólica. Entonces, como tratamiento ¿qué le vamos a dar? Paciente bicarbonato, ¿no? Y en el estadio ya 5, ya de 10 a 14 el paciente ya hace uremia. Y menos de 10 ya el paciente acumula tanto potasio que pasa que el paciente puede hacer arritmias y acumula tanta agua que el paciente requiere diuréticos para poder eliminarlo. Y hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes se descompensan rápidamente. ¿Ok? Más o menos es un resumen que sería bueno que lo repasen. Entonces, etapa 1 y 2 hay que hacer un escrutinio, un seguimiento, una captación. Si lo captas en etapas 2 y 3 hay que hacer un seguimiento periódico porque si el paciente se te escapa del estadio 3 y se va al estadio 4 ese paciente tiene que ser referido relativamente al nefrólogo para que lo vaya educando porque este paciente va a entrar a diálisis o va a entrar a trasplante renal. Me dejo entender. Normalmente, como médicos generales o médicos internos, por ejemplo, manejamos estadio 3. Pues si vemos que el paciente ya se pasó a estadio 4, lo referimos al nefrólogo. ¿Por qué? Porque este paciente en estadio 4 se va a complicar con el tiempo y no va a necesitar diálisis y hay que prepararlo, hay que hacerle su fístula, hay que irlo entrenando durante base diálisis peritoneal, hay que ir con el psicólogo para que vaya aceptando la realidad porque es bien difícil para él. Hay mecanismos fisiopatológicos que se van a dar, sí, que tiene escenarieta, hiperfiltración, hipertensión intermodular, hipertensión arterial, población intravascular y esta capilar macrófagos, plaquetas, hiperlutibina, hiperfiltrima, tubo intercés, todos son las que se van a alterar. Por ejemplo, la proteína es de lo que les mencionaba, un riñón saludable, las proteínas no deberían filtrar, pero recordar que les expliqué que hay mínimas cantidades que filtran pero que deben ser reabsorbidas en el tubulo proximal. Pero un riñón dañado filtra todas las proteínas y esta misma filtración de proteínas produce toxicidad celular a nivel tubular y lesión glómero y eso va a condicionar a futuro alteración de la estructura y falla renal. La hipertensión arterial que se va a generar en los pacientes con estoma renal crónica inmediatamente es aumento de excreción de sodio para ayudar a la disminución de las nefromas. Vamos a eliminar más sodio. La pregunta es si se va a eliminar más sodio por secreción de factores meteoréticos que inhiben la reabsorción distal de sodio. Entonces, no se van a reabsorber adecuadamente los niveles de sodio. La liberación de ovavaina que aumenta el calcio cifresólico. Recuerden que la ovavaina es un inhibidor netamente de las bombas sodio o calcio ATPase. Acá pueden ver una estructura más o menos normal. Recuerden, mi arterio aferente, mi capilar glomerular, mi capilar adecuadamente. Si yo tengo una buena presión supuestamente va a haber una adecuada filtración. Pero si yo estoy con la presión arterial incrementada, listo, un paciente hipertenso por ejemplo, lo que va a suceder es que puede tener una elevada presión hidrostática y eso va a aumentar mi tasa de filtración y va a originar una hiperfiltración y mi lesión a nivel de esta zona de aquí que es mi membrana de filtración, se va a generar una alteración. Pero como voy a tener una hiperfiltración, voy a tener un aumento de la tasa de filtración, un aumento de la parte de formación de la orina y esto va a originar que yo tenga un incremento que mi macula densa lo sencille digna lo que es supuestamente mi sistema de gestión de la orina para no reabsorber más sodio y más agua. Ese es el mecanismo que supuestamente se va a originar. Pero a la par lo que se va a originar es lo siguiente. Como tengo una alta presión, lo que yo tengo que hacer en la fase inicial intravenosa es producir una vasoconstrucción de los vasos preglomerulares con reducción del flujo plasmático renal para poder mantener una presión intracapilar normal. Es decir, si yo tengo una presión capilar muy alta porque es hipertenso el paciente, lo que yo voy a originar inicialmente es que justamente haya una disminución o una vasoconstricción de mi arteriola aferente. Y yo al producir la vasoconstricción de mi arteriola aferente lo que voy a originar es que esa alta presión hidrostática que ingresaba por lo menos se normalice para que mi presión intracapilar sea normal. ¿Me dejo entender? Y trataremos de mantener una muy buena filtración por lo menos usando este mecanismo. porque si no existiese este mecanismo de la arteriola aferente esta alta presión hidrostática lesionaría rápidamente la membrana de filtración y toda la barrera de filtración y el paciente tendría un problema glomerular rápido. Se esclerosaría y se lesionaría toda la estructura de esta membrana y eso no nos conviene. Entonces, por el gran motivo gracias a la arteriola aferente logramos disminuir ese flujo plasmático renal para poder mantener una presión intracápila normal. Eso se da cuando tenemos un paciente con presión arterial elevada un paciente hipertenso. Pero este mecanismo no es permanente. Recuerden, no siempre el riñón va a estar con su arteriola aferente contraído, contraído, contraído. ¿Listo? Y por tal motivo va a haber una fase avanzada de los pacientes hipertensos en la cual ya no se va, ese mecanismo se pierde y por tanto la vasodilatación preglomerular que permite el aumento de la presión intracápila y la hiperfiltración sobre la biocápila. Ese mecanismo de defensa inicial, si el paciente no corrige su hipertensión arterial, este mecanismo se va a agotar y por tal motivo al agotarse esta vasoconstricción el paciente nuevamente va a hacer hiperfiltración y sí o sí se va a lesionar y es por eso que los pacientes hacen falla renal crónica. ¿Ok? También va a haber una creación de la coagulación intra y extracapilar. Nuestamente se activa la cascada de la coagulación intraglomerular, se va a atacar la membrana, va a haber una lesión endotelial glomerular, los macrófagos van a actuar ahí, va a haber liberación que van a liberar factores con poder de pro-coagulantes y vuelven desquilido entre las prostaglandinas con capacidad coagulante, con oxano 2, prostaciclinas y esto todo ello va a generar todo un problema de coagulación a nivel capilar. Entonces no solamente tenemos un problema mecánico sino también ya un problema netamente vascular de coagulación. Los macrófagos también van a cumplir sus funciones a su nivel por respuesta inflamatoria, por ejemplo liberación de factores de plaquetas, tomoxano 2, tecuna 1, se genera una cascada que va a generar lesión a nivel de menor glomerular. Y afectan la proliferación mesangial también siendo por secreción de factores estomales liberación de factores pro-coagulantes por la célula mesangial. Son lesiones que sanan. Entonces resumen tengo un daño renal, reducción de la masa de mecranas recuerden que conforme va pasando el tiempo se va direccionando más nefranas. Entonces el principio es el siguiente imagínense que un riñón funciona y el otro no. El riñón que funciona tiene que compensar ese déficit. Entonces se tiene que hipertrofiar sus nefranas van a trabajar más de los demás va a hiperfiltrar mayor y esta hiperfiltración mayor va a generar lesión y esclerosis de la membrana y por tanto como va a haber mayor filtración va a haber mayor hipertensión capilar va a aumentar el flujo la sangre que va a llegar a nivel capilar y este incremento de la presión capilar va a incrementar la filtración de proteínas plasmáticas a futuro por eso les decía si eres hipertenso también puede ser proteínas sí porque la alteración de la filtración de la membrana puede también arrastrar con el tiempo proteínas puede haber aguminuria transsovina inmunina G factores de complemento factores de crecimiento fisular y la ingiotecina 2 también lo mismo que acá como pueden ver se produce una glomerulosclerosis se acuerdan que se incrementa la ingiotecina 2 netamente ¿por qué? porque cuando hay disminución recuerden que la glomerulosclerosis significa que ya murió o ya se lesionó un glomérulo por tanto hemos perdido una nefrona y esa nefrona que se ha perdido va a producir disminución del número de nefronas por tanto disminuye la filtración glomerular o renal y al diminuir la filtración glomerular renal va a hacer de que sea captado y la se llama residencia de nefrona secreta de nefrona tratando de mejorar la presión ¿para qué? para poder mejorar la filtración en los otros tal vez en los otros nefronas que están viables pero ese mecanismo de ayuda que se ha generado por las lesiones de los otros va a lesionar a los otros porque los va a hacer hiperfiltrar ¿listo? creo que está clarito entonces va a aumentar la presión capilar glomerular y eso va a ser mayor hiperfiltración y eso lesiona por eso una glomerulosclerosis va a haber una hipertrofia glomerular una glomerulosclerosis entonces todo te lleva a lesionar el glomerulo ¿listo? Doc una pregunta ¿la hipertensión arterial se da entonces por la principalmente por la hipertensión A2? a ver lo que trato lo que trato de de decir es lo siguiente si es una enfermedad renal primaria ya de hecho que sí porque se produce una lesión a nivel renal pero yo me estoy hablando en este caso de los pacientes que ya son hipertensos ¿cómo pueden lesionar el riñón y llevarlos a enfermedad renal crónica? ¿ok? que es muy diferente a que yo sea un paciente renal y este y produzca hipertensión que también se puede dar acá surge la pregunta ¿no? ¿qué fue primero el huevo o la gallina? entonces tú te viene un paciente que es renal y que es hipertenso de repente era un hipertenso que lesionó el riñón por hiperfiltración y se va a producir igual secreción de agitensina 2 tratando de compensar y realmente en estadía en los primeros fases ahorita vamos en el tratamiento por eso es que el tratamiento es controlar con ára 2 bollecas las hipertensiones en estadios iniciales 1, 2 y 3 ahorita vamos a ver el tratamiento ¿por qué? porque justamente bueno al final ambos se van a generar las hipertensiones se van a generar por estos dos mecanismos al final llegan a concretarse en ese punto pero el origen es algo que van a tener que preguntar en antecedente ¿no? su papá es hipertenso su mamá es hipertenso preguntar y averiguarlo ¿por qué un hipertenso puede hacer falla renal? sí ¿y un paciente con falla renal puede generar hipertensión a futuro? sí entonces por eso es interesante cuando le quiera un paciente con falla renal crónica y hipertenso a igual cual fue el primero ¿quién originó a quién? esa es la parte interesante pero eso tiene que ser en función a su anamés y sí la angiotensina 2 juega un papel ahí importante en la parte de de la generación del hipertension por eso es importante regular adecuadamente la presión arterial en esos pacientes si tú logras controlar un paciente hipertenso adecuadamente la probabilidad de que haga falla renal crónica es muy baja pero si tú tienes un paciente hipertenso mal controlado lo más probable es que va a ser falla renal y va lo mismo si tengo un paciente con falla renal crónica que está generando hipertensión si yo no controlo esa hipertensión va a lesionar mucho más el riñón y se hace un círculo vicioso bueno acá ven cómo se ha hecho una esclerosis una esclerosis a nivel glomerular por hiperfiltración por hipertensión capilar y bueno se acuerdan que les mencionaba que en el estadio 5 ya tenemos problemas urémicos uréicos por ejemplo el sistema urémico que vamos a tener principalmente a nivel del sistema nervioso es algo bien interesante porque es me acuerdo que muchos de ellos llegan con ello ensofalopatía urémica entonces cuando tú tengas un paciente que es renal y le dicen que extraño mi papá hablaba bien pero esta semana está desorientado no se concentra está obnubilado tiene mioclonías sus músculos y asterixis que es un signo muy clásico que ustedes van a ver en la palma de las manos va a comenzar su mano a temblar entonces la famosa asterixis que también se ve en pacientes hepáticos no se olviden asterixis si tú encuentras esta clínica en un paciente renal crónico tienes que alarmarte y decir eso no está bien este paciente está teniendo un problema urémico y es peligroso y este paciente cuando un paciente llega así es indicación de diálisis de emergencia esto sería un poco lo más severo pero hay pacientes que van a venir no vienen por problema renal chicos es bien curioso porque son pacientes que se aguantan o sienten que su cuerpo bueno piensan que es por otras causas pero comienzan a venir por polineuropatías pero sienten que se les adormece las piernas o sienten esto de acá síndrome de las piernas inquietos que predominan nocturno es decir como que quieto y les ha pasado mucho a ustedes que están quietos y dicen ay no quiero mi pierna si no lo mueves no te sientes tranquilo lo mueves y de repente un rato no te sientes cómodo y sientes como que tienes que seguir moviendo las piernas y a veces se desespera y tienes que levantarte de la cama o levantarte del escritorio o quieres caminar y saltar y caminar y correr porque esa sensación de que si se quedan quietas las piernas es muy fastidioso se da mucho en los pacientes que tienen esta polineuropatía por urén ok y la neuropatía autonómica netamente hay hipotensión autostática respuesta normal a la maniobra de balsalva y transforma la respiración eso es importante por eso que son pacientes que pueden hacer se pueden desvanecer ok ya pues acá está el signo de las piernas inquietos una noche están en su cama y no pueden en realidad no se dan en muchos pacientes pero más o menos 25% si lo refiero ahora no porque tú tengas un signo de piernas inquietos significa que tengas una falla renal lo que estoy diciendo es que los que tienen enfermedad renal crónica el 25% tienen esto ya porque también se dan pacientes con estrés o estudiantes de medicina también un día antes del examen no pueden dormir hay que morarse sistema cardiovascular recuerden hipertensión inferencia cardíaca angina de pecho riñas pericarditis son los problemas que pueden tener los pacientes a nivel cardiovascular que tienen enfermedad crónica miren lo que pasa la hipertrofia por presión que es esta de acá donde hay una hipertrofia por presión que es por presión los hipertensos y los que acumulan volúmenes que también recuerdan que los renales también acumulan volumen hacen lo que es hipertrofia ventricular izquierda excéntrica es decir no es que la pared se engrosa pero si se dilata el ventrículo son dos patologías de hipertrofias que se presentan uno por presión y otro por volumen que lamentablemente los dos pueden desarrollar los ramos renales si es un paciente que retiene volumen es es un paciente que más bien genera hipertensión en la parte hematológica creo que ya hemos tocado la anemia principalmente de hierro paridez astenia taquicardia angina equimosis puede haber por problemas de coagulación meteorragia sangrado promulgado los postimales yo esto me acuerdo muy bien de una joven que tenía falla renal y saben cómo lo detectamos porque vino y dijo doctor que mi menstruación no para ya mi menstruación no para que te ve ginecólogo ginecólogo examina y se da cuenta que no hay nada de alteración estructural a nivel entonces por ahí se le ocurre y le pide prefiere coagulación y le pide función renal y yo sorpresa era una paciente que estaba palia ya que tenía una anemia bien marcada y su función renal estaba en estadio 4 y sin en realidad estaba en estadio 5 tiene un potasio de 6 y ella este era una enfermedad renal crónica y tiene una acidez metabólica y según ella sentía molestias pues no le hacía caso ¿cómo la detectamos? porque como se tomó en metro rato entonces dése cuenta ¿no? en la piel sí es algo que sí tienen que observar es una coloración carácterística que es cetrina nosotros llamamos una piel terrosa muy parecido a la enfermedad de Addison es una piel que se pone oscura con el tiempo hay prurito secundario y hay cifras de urea alta y esto tienen que entenderlo lo que se llaman las famosas escarchas urénicas también a mi vida las famosas calcificaciones subcutáneas también se van a presentar miren ven acá pueden apreciar esto es lo que se llama las famosas escarchas urénicas y lo van a ver en pacientes renales con niveles altos de urea miren así se ve acá en la piel entonces tú ves un paciente y dices uy ¿qué es esto? ¿por qué tiene esto? ¿no lo han bañado bien? no es que no lo han bañado bien su piel está segregando urea ¿por qué? porque están altos los niveles de urea que tiene en su en su sangre que ya pues hasta su sudor tiene urea y se llama escarcha urénica obsérvenlo bueno lo que les mencionaba los problemas a nivel de evolución de osteoistrofe urénica hay disminución de amelicación ósea y hay osteomalacia y el hueso comienza a perder porque hay una mayor resolución ósea y eso se da por una enfermedad hiperpareteria ósea eso creo que ya tocamos y hay clasificaciones de la válvula mitral clasificaciones pulmonares que se pueden dar en zonas específicas ¿no? clasificaciones periarticulares calificaciones del hombro ¿no? muy bien para ya finalizar el manejo ya dependiendo del estadio que esté tú tienes que hacer tu control de factores de riesgo y retardo de la progresión esa es tu función como médico general si está en 1, 2, 3 tú tienes que orientar al paciente y decirle no creo que avance si estás en el estadio 1 ya controla la presión estadio 1 o en general en todos los estadios controla la presión arterial ¿no? hemos visto que lo que va a alterar todo el sistema es la angiotensina 2 y por tanto el bloqueo del sistema de la angiotensina de la serona sería interesante ¿no? y una forma de ello también es prevenir la proteinuria entonces los yecas y los aras sería excelente ¿no? hay otros que son los inhibidores de la renina que también se pueden usar evitar calcio antagonistas especialmente los diopirilinas ¿ya? y restricción proteica eso es importante los pacientes renales tienen que darles proteínas de alto valor biológico ¿ya? proteínas de alto valor biológico entonces hay que controlar la presión arterial el paciente no puede excederse en este en sal hay que controlar la cantidad de sal y bueno en su bloqueo el sistema de reagentes está listo específicamente controlamos la presión aquí en estadios 2 y 3 ya más o menos hacemos restricción de sodio ¿no? acá seguimos usando los controles y en estadios 4 mayormente ahí mayormente ya estamos usando más o menos los diuréticos control de sinómenes metabólicos sobrepeso la glucosa la epidemia y dejar de fumar ¿ya? eso es importante glucosa controlar bien el sobrepeso la epidemia evitar nefrotóxicos aines tengan cuidado si tienes la gente con este lo llevas a 4 te lo va a agradecer porque de ahí ya no obtiene retorno entonces tengan cuidado sostener reacciones con fosfatos ¿ya? porque los fosfatos en dosis altas hacen tóxicos ¿ya? y de preferencia referencia temprana por lo tanto estadio 4 ya debe ser referido a un necrólogo ¿ya? este complicaciones metabólicas anemia sirena hipercalemia urena su oreja hidríca es un teoría lo hemos tocado ¿no? y tenemos que tener terapia de sustitución de la función renal si hay déficit de calcio o fósforo incrementado hay que dar medicación para controlar el regulante sirena hemos tocado si hay sirena ya hemos dicho que tenemos que dar si hay hipercalcemia urena su oreja hidríca ¿ya? entonces tenemos que manejar las complicaciones metabólicas o extensión dietética de calcio perdón de fósforo y incrementar un poquito la ingesta de calcio ¿ya? ¿listo? vitamina D hay que suplementar ¿no? inhibidores de la paratormona también hay que darle la anemia hay que darle hierro y hay que darle trocoyetina ¿ok? anemia absorbiólico de bicarbonato y proteínas hay que restringirlas si hay hipercalemia ya saben bajarle el potasio alimentos bajos en potasio mola decir porque tome jugo de naranja que coma mango que coma jugo de zanahoria ¿no? no van a ser malos de la que tome eso y ustedes ahí tienen que tener el conocimiento de que alimentos contienen mucho potasio diuréticos de asa resinas de hipercambio catiónico y bicarbonato ayudan bastante a disminuir la hipercambio uremia proteínas y se le puede dar los famosos hay que hacer análogos que disminuyen los niveles de uri pero netamente ayuda a controlarlo más no lo detienen ni lo reviertan diuréticos para la sobrecarga ahora ¿qué sucede? que muchos pacientes como a veces se les restringen muchas cosas se suelen desnutrir entonces hay que tener mucho cuidado hay que estar valorando su estado nutricional son hipertensos refractarios de tratamiento muchas veces hay que ser más agresivos y acá ya entramos a usar causita unidas como le llaman no hidropirinímicos principalmente crema refractario acidez refractaria y sintomatología uremica que ya son complicaciones ya del estadio 5 entonces acá está intervención de subjetivos principales y hay que hallar a dos proteínas uremia antihipertensivos mantener la presión a perema en 935 chicos hay que bajar la presión de preferencia la proteína tiene que ser menor de un gramo y la restricción salina de 3 a 5 gramos al día nada más proteica de 0.6 a 0.8 gramos por kilo día hidropolytina hay que darle la dieta para externar estatinas si es que el paciente tiene líquidos o de LDL menor hay que lograr que sea menor de 100 a veces se le da aspirina o clopidobrel de estos pacientes netamente para la protilaxi hasta el estadio 3 porque menor al estadio 3 ya no está indicado a dar aspirina hay que tener cuidado puede haber problemas gástricos y problemas hemorragia intestinal ya no se olviden hasta el estadio 3 nada más glicemia lograr que tengan una hemoglobina glicocidada menor de 7 ideal 6.5 bicarbonato siempre darle suplementos hasta lograr un bicarbonato de más de 20 no fumar y ejercicios de acuerdo al peso y su capacidad netamente de la sociedad americana y europea respecto a los pacientes diabéticos no se olviden menor de 7 prepandiales siempre menor de 130 y postpandiales menor de 180 es lo que tenemos que lograr ya y en forma estricta en jóvenes 0.6 0.5 y más relajado en mayores hasta 7.5 y a 8 vamos a dar esa oportunidad y evitar hipoglicemiantes chicos acá tenganlo mucho cuidado recuerden que los hipoglicemiantes de la insulina conforme avanza un paciente enfermar renal va reteniéndolo y puede hacer hipoglicemias y puede un paciente fallecer hay que tener mucho cuidado y bueno estos son los objetivos de control dependiendo de la guía helada por ejemplo sacada dice cada por ejemplo la ciudad americana de diabetes sacó estos propios valores por ejemplo la federación internacional de diabetes también sacó cada quien ha sacado sus valores más o menos para que se tenga una idea por ejemplo de 7 6.5 glicemas basales 70 130 pero se ha visto que cuando lo haces esto muchos pacientes llegan a hacer hipoglicemia porque quieren bajarlo tanto entonces lo ideal es mantener glucosas menor de 130 en realidad tratando de no ser tan 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 estrictos a veces pues estos son los valores que más o menos tienen eso no lo va a tocar porque es muy detallado porque hay una clase que usa necropatía diabética pero solamente decirles que el objetivo es que no sea menor de 7 y hay fármacos que vamos a usar sí pero no todo nos conviene porque hay algunos de acuerdo al estadio renal se va a contraindicar por ejemplo secretagogos las funurias o la migrinifidias este metamente por estimulación de las beta pero aumenta la selección endógena de insulina hay dos clases principalmente pero esto continúa en caso de renal con un moderado ya a excepción de la gliquidona pero por ese motivo falla en renal con funciones renal ya menor de 60 o de 50 ya no debería usarse hay que tener mucho cuidado ¿cuál es su efecto? aumento de peso ahí estamos por una que usamos pacientes de la glibinclomida pero glibinclomida en pacientes diálogos coronales no se puede tener incretinas también tenemos la citalitina se utilizan solamente en estalidos leves mayores de 60 no se usan más biguanidas no se metaboliza en el hígado y su eliminación renal y por tanto está con derivicado la meformina en pacientes con falla renal si ustedes se topan con un paciente con falla renal estadios 3 4 o 5 ya hay que decirles que ya no tomen esa meformina porque puede y eso no conviene ok las gritazones se podría usar pero con mucho cuidado ya ¿por qué? porque tiene un nivel de falla a veces problemas cardíacos o hepáticos no ayuda mucho pero si se puede usar para falla renal para obtener en consideración ello entonces también contraindicado en enfermedad grave lo que son las famosas aglicocidasas también pues acá tiene una relación más o menos para que se acuerden ustedes en qué estadio está contraindicado entonces la rosiglitazona por ejemplo la pioglitazona no contraindicada en enfermedad eso podríamos usar y la repaglinida también depende de la estadía hasta D1 y 2 chévere pero estadio 3 4 5 ya hay que tener mucho cuidado entonces más o menos esa es la parte de manejo de hiperlicemia los objetivos que se tiene y bueno si el paciente de acá ve tiene que entrar al trasplante renal hemodial isidurista internal pues hay que prepararlo chicos es decir ya no funciona y lo triste es que a veces los adultos mayores quieren que les hagan trasplante renal pero no les van a hacer porque en espera hay jóvenes y a veces surge un unión que es compatible móvil a no ser que algún familiar quiera donar su unión pero a veces hay que valorar eso hay que valorar mucho eso pero acá está como pueden ver el paciente está leyendo y mientras su sangre ingresa a la máquina de este filtro que simula el mecanismo de contracorriente para generar el intercambio de sustancias lo otro la diálisis peritoneal que ya lo vamos a ir viendo cómo se hace su mecanismo y se cambia de bolsas entonces nuestra membrana de filtración artificialmente como biológica secundaria que vamos a hacer es el peritoneo el hemodiálisis permite cambio de discusión entre aguas y solutos no saca por ejemplo potasio no regula hay medicamentos que van a salir otros que no por tanto hay que leer que antibióticos son eliminados con la diálisis para que en posdiálisis le vuelvan a colocar antibióticos eso también es importante no se olviden que existe lo que se llama demencia dialítica y eso a veces se da por acumular neurones de un niño pérdida del intelecto de la memoria también se suena ya y este sinoma de desequilibrio también entonces son cuáles que se van a presentar a esos pacientes y lo otro es el trasplante renal el riñón normalmente se hace de cadáver cadavérico y se coloca el riñón que va a reemplazar pero para ustedes el riñón no se coloca en la zona del otro riñón porque no tenemos con qué amarrarlo o que esté con los ligamentos que tenía entonces dijeron ¿cómo hacemos? lo colocamos en la pelvis por tanto los riñones trasplantados los van a presentar a nivel de la pelvis ahí está muy bien listo chicos preguntas ya es la una ya ha sido largo la jornada listo ya de plátano tampoco le van a dar plátano ya está bien nada de plátano prohibido bien chicos pues ha sido un poco largo pero es interesante netamente para mí lo importante es identifiquen los estadios qué es lo que se tiene que lograr en cada estadio más o menos cuando lo refieren y qué complicaciones pueden tener los pacientes principalmente y el tratamiento que se le puede dar en este caso para ir suplementando cada déficit que va a tener el paciente muy bien chicos gracias por la atención ahora sí hora de de almorzar bien chicos sí sí a ver una pregunta pero no es del curso es de fármaco práctico muchos queremos de qué caso viene para el examen dos dos solamente solamente si han visto el cronograma solamente hay dos exámenes para la parte práctica el primer examen ha sido del caso uno al caso cinco y el examen dos es del caso seis al caso diez ok doctor gracias listo doctor una consulta sí doctor este para tratamiento de de suficiencia renal crónica este a partir de qué estadio se da la la diálisis porque yo he encontrado que se le da a partir del cuatro pero en una de sus diapos apareció a partir del cinco claro es que la diálisis a ver la diálisis solamente se indica en estadio cinco ¿por qué? porque es el estadio final ¿me dejo entender? más bien este a partir del estadio cuatro que es el manejo médico hasta ahí ¿ya? tú tienes que ir preparando al paciente o en este caso el nefrólogo tiene que ir preparando al paciente ¿por qué? porque no vas a esperar que llegue a estadio cinco y recién preocuparte ¿no? o sea por lo menos ir preparándolo y apenas ya se vea que ya va a llegar a estadio cinco ¿se le prepara? ¿en qué aspecto? se le indica que ya tiene que hacerse su fístula arteriovenosa para donde van a hacer la diálisis y eso demora por lo menos un año seis meses en que madure y más o menos en probarlo hasta un año y ya con ese lapso ya se le dan entonces la diálisis toda diálisis se hace en estadio cinco ¿ya? por eso es que el estadio cinco significa enfermedad renal crónica terminal ¿ya? y eso puede ser terminal en diálisis o todavía puede ser un terminal que ya más o menos con la medicación a las justas está aguantando ¿no? pero es muy poco tiempo no la diálisis solamente se hace en estadio cinco ¿ya? solamente estadio cinco ¿estadio cuatro o no? estadio cinco claro ahora se llama enfermedad renal crónica ya no se le dice insuficiencia renal crónica listo ya chicos que tengan una linda tarde estamos conversando ¿no? ¿no?